El robo con violencia, como una de Santiago. Esto ocurre hace pocos minutos a las 11.10 de la mañana. Uno de ellos lo intimida con un arma de fuego, lo golpean en su frente. Lo que yo requiero es la siguiente dirigencia. Primero que se constituya persona de la CIP en el lugar, realiceificación fotográfica del lugar, vea la posibilidad de levantamiento de huellas, además analice la posibilidad de recabar cámaras de seguridad en el sector, empadronar testigos. Buenos días, mi nombre es Cristian Meneses, soy fiscal adjunto del Ministerio Público y los invito a conocer mi lugar de trabajo, la Fiscalía Centro-Norte. Lo que se hace en esta unidad es concretamente tomar los llamados que realizan Carabineros o Policía de Investigaciones o Gendarmería de Chile, porque también nosotros conocemos los hechos que son constitutivos de delitos que ocurran dentro de un establecimiento penitenciario. Entonces, recibimos esa información que realizan los funcionarios de apoyo a turno de instrucción. Luego de eso, se canaliza en términos concretos cuál es la información que está entregando la policía y el fiscal que está de turno toma contacto directo con el funcionario policial, instruye las dirigencias que deben realizar, concretamente dirigencias de investigación o dirigencias para establecer medios de prueba. Y con eso, básicamente, se logra ya sea poder tomar un contacto con un juez de garantía para el evento pedir una orden de detención. Imaginemos un caso de homicidio, donde a partir de las dirigencias que se han dispuesto acá, se logra establecer la participación de una determinada persona. Por ejemplo, antes que ustedes llegaran, nosotros analizamos los procedimientos con detenido o procedimientos de envergadura que requieren un contacto con el fiscal ocurrido desde las cero horas del día de ayer hasta el día de hoy y llevamos más de 134 procedimientos. Lo que debe ser también multiplicado por el número de llamados, porque un procedimiento no genera una única llamada. De hecho, normalmente se están monitoreando por parte del fiscal que está de turno que se dé cumplimiento a las diligencias que se han otorgado. En ese orden de día es bastante variable, pero sí, claramente, esta es una de las fiscalías más grandes de Chile y en ese contexto claramente tenemos una cantidad muy importante de procedimientos que tenemos que estar constantemente respondiendo. Para eso, precisamente porque es tanta la cantidad de procedimientos que se nos informa, es que la Fiscalía Centro-Norte ha establecido una serie de elementos tecnológicos, como yo lo había indicado, precisamente para facilitar tanto la labor nuestra como fiscal, como el contacto directo con las policías. En ese contexto tenemos un sistema computacional bastante importante que nos permite una información muy detallada de la identidad de los partícipes del hecho, si hay un imputado detenido, su identidad, y también me permite a mí trabajar en el programa computacional y determinar si el imputado pasa o no a control de detención. Se agenda directamente y luego esa información se hace llegar a la coordinación del Poder Judicial para hacer, en el caso nuestro, las agendas de control de detención en los distintos tribunales. Sí, bueno, antiguamente estamos hablando de los inicios de la reforma procesal, por lo menos en Santiago. Bueno, yo particularmente lo que tenía, tenía mi cuaderno de apuntes y iba anotando caso por caso nombre del imputado, todo a mano, carabinero con el cual había tomado contacto, el número de teléfono de él, y iba revisando y también haciendo un chequeo bien artesanal, digamos, con las diligencias que había decretado y se pasaba o no a control de detención. Ahora con los sistemas computacionales que disponemos hoy día, tenemos una herramienta muy poderosa, y en ese contexto básicamente lo que yo hago es tomar nota de las instrucciones que le estoy indicando y todo eso queda grabado en un sistema. Y conjuntamente con ello se le da instrucción telefónica, la cual también queda grabada, lo que también genera un respaldo de todas las diligencias que hemos hecho. Bueno, dentro de la labor de turno nosotros es prácticamente muy probable que durante un turno se tenga que constituir fiscal en un cierto suceso. En ese orden de idea la verdad la cosa es que hay una serie de hechos que pueden suceder, particularmente que yo recuerde uno, no lo puedo indicar, pero sí generalmente tenemos contacto directo con estos que lamentablemente causan un problema a las víctimas de la sociedad. Bueno, me encuentro con Marcela, que es abogada asistente de la Fiscalía de Primera Diligencia. Los abogados asistentes nos colaboran durante el desarrollo de las actividades de turno de instrucción. Estamos hablando de un caso particular, y bueno, yo les seguiré mostrando la dinámica de la Fiscalía del edificio donde trabajamos concretamente. Marcela, entonces tomas contacto con el funcionario, por favor. Gracias. Bueno, este es el sector donde se elaboran los partes detenidos, concretamente en estos partes está toda la información que logramos recabar durante el turno de instrucción. Concretamente se despliegan en los partes las distintas diligencias que como Fiscalía instruimos a Carabineros. Y este es el equipo que elabora los partes correspondientes, las carpetas con los partes, y finalmente son los antecedentes que se muestran en la audiencia de control de detención ante los jueces de garantía. Concretamente nosotros trabajamos con el segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo jugador de garantía de Santiago, y además con la jugada garantía de Colina, que es parte de la jurisdicción de la Fiscalía Central Norte. Entonces, finalmente aquí se elaboran las carpetas con los partes detenidos, más toda la información extra que lleva la carpeta investigativa, como es los extractos de filación antecedentes de las personas que están imputadas, como también el sistema de apoyo fiscal, que es nuestro sistema que establece la participación de una determinada persona en un caso determinado. Bueno, comencé primero a trabajar como abogado y por allá aproximadamente en el año 2000 me invitan a una exposición acerca de la reforma procesal penal. Recuerdo que asistí a esa exposición, fue un sistema que me encantó desde un inicio, y desde ese momento decidí que quería ser fiscal del Ministerio Público. Fue así que comencé a realizar las pruebas respectivas e ingresé el año 2003 a la Fiscalía Local de Los Vilos, trabajé un año en la cuarta región, y luego me incorporé a la reforma procesal penal en Santiago, cuando comenzó ya en el año 2005, y desde esa fecha trabajo en la Fiscalía Central Norte, actualmente en la unidad de primera dirigencia y control de detención. Para ingresar tanto de abogado asistente como de fiscal adjunto al Ministerio Público hay que participar en concursos públicos que requieren dar pruebas de conocimiento tanto de derecho penal como de procesal penal, y también luego pasar por entrevistas para establecer requisitos de experiencia en el área, y finalmente luego de aquello se procede a la designación del fiscal o del abogado asistente. En definitiva, la Fiscalía de Los Vilos, una fiscalía en la que yo me inicié, una fiscalía bastante pequeña, a diferencia de lo que ocurre con la Fiscalía Central Norte, que es una de las más grandes del país, son realidades totalmente distintas, pero en general haber trabajado en Los Vilos es una gran experiencia, porque precisamente mi intención de haber ingresado primero allá fue adquirir la experiencia necesaria para poder trabajar luego en una fiscalía más grande como es Santiago. Sí, para nosotros como fiscales es importante la comparecencia a los sitios de suceso, porque finalmente podemos tener un contacto directo con las policías respecto a las diligencias que estamos instruyendo, y además porque particularmente en mi caso yo me he dado cuenta que la ciudadanía es bastante receptiva y colaborativa con la Fiscalía en la medida que ven que hay un fiscal que está en el mismo lugar de los hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!